¿Te gustaría aceptarte a ti mismo tal como eres en este preciso momento? Hola, soy Víctor Toscano y estoy muy feliz de estar nuevamente contigo en este podcast. Hoy es viernes y estoy feliz de estar transmitiéndote un mensaje más. El mensaje del día de hoy es ¿Cómo aceptarte a ti mismo tal como eres? Yo sé que nosotros siempre estamos, es nuestra naturaleza como seres humanos, estar buscando siempre la manera de ser mejores, de estar mejor, de tener mejores cosas, superarnos constantemente y crecer. Pero la base para que puedas transformarte, para que puedas mejorar, es que te des cuenta exactamente cómo eres en este momento, qué defectos tienes, qué virtudes y los aceptes como parte de ti. Que tú llegues a ese momento en que dices, bueno, yo soy así, tal como soy y te veas en el espejo y sonrías y digas, te amo, me amo tal como soy, me acepto. Esto no significa conformarte y ya no querer crecer. Al contrario, a partir de ese amor, de esa autoaceptación que logres desarrollar, vas a notar que es mucho más fácil trabajar en un cambio. Tu actitud va a mejorar, vas a estar de buen humor todo el día, vas a trabajar con alegría en aquellos proyectos que te superarán como persona, que te traerán una vida mejor. Vas a trabajar con alegría en hacer cambios positivos en ti. Hasta te van a dar ganas de ponerte a hacer ejercicio todas las mañanas. Vas a buscar la manera de alimentarte mejor. Vas a buscar la manera de hacer un cambio de imagen también, ¿por qué no? Buscar un nuevo guardarropas, un nuevo peinado, ver la manera de que te veas mejor. Y si te das cuenta, al final de cuentas, tú te aceptaste como eras y empezaste a trabajar en ti y mejoraste. Va a mejorar tu imagen personal, te vas a ver mejor. Va a mejorar tu actitud, te vas a sentir mejor. Todo en ti va a mejorar gracias a que te aceptaste a ti mismo. Porque de nada sirve que te estés quejando todo el tiempo, haciendo comparaciones. ¿Cómo quisieras ser así, como aquella persona? Ves la tele y admiras a los artistas y dices, yo quisiera ser algún día como ellos, pero sé que nunca los seré. Ellos son ellos. Tú te debes valorar a ti mismo tal como eres. Y en base a eso, vas a poder crecer ya de una manera realista. Ya trabajando en un plan y en un proyecto. Y a continuación, quiero compartir contigo la segunda parte de este podcast, la cual grabé en una playa muy bonita, cerca de unos acantilados. Y en ese video voy a darte tres pasos que te ayudarán a aceptarte a ti mismo tal como eres. Pero antes quiero pedirte que analices esos tres pasos, analices en ti que es aquello que hasta ahora no has estado aceptando de ti mismo. Y me dejes un comentario. Quiero saber cómo este video te ha ayudado a mejorar tu vida. Déjame un comentario y te invito a que te suscribas a mi canal cuando termines de ver este video. Si es que todavía no lo has hecho. Así que vamos a ver este video y espero tu comentario. Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este video. No te voy a hablar de tres sencillos pasos que te permitirán aceptarte a ti mismo tal como eres. Si alguna vez te ha pasado que te ves al espejo y dices, ay, cómo quisiera ser más delgado, cómo quisiera ser más güerito, o cómo quisiera no tener el pelo así, tener el pelo chino, qué sé yo, o cómo quisiera tener la capacidad de mi amigo Juan para hablar con mujeres, por ejemplo, para conquistar mujeres, o cómo quisiera yo tener la sabiduría de esta persona, o cómo quisiera yo saber surfear en las olas. A veces pasamos mucho tiempo quejándonos, no aceptando lo que realmente somos, siempre pensando en ser como alguien más. Si te ha pasado alguna de estas situaciones, este video te va a ayudar. Así que pon mucha atención. La base de la autoestima es la autoaceptación. Que tú te aceptes a ti mismo tal como eres en este momento. A partir de ahí podrás fomentar y alimentar ese amor hacia ti mismo. Entonces, ¿cómo puedes aceptarte a ti mismo? Me vas a decir, ¿cómo me voy a aceptar si yo soy gordo, soy cabezón, soy muy moreno? Soy, tengo el pelo lacio, no me gusta cómo soy. No me gusta lo que sé. Me gustaría ganar más dinero. Me gustaría tener otro tipo de vida. O tener la habilidad de alguno de mis amigos. Cuando te pase alguna de situaciones como esta, quiero que realices lo siguiente. En primer lugar, haz un listado. Ok, te estás quejando de un montón de cosas que no te gustan de ti. Está bien, haz un listado, escríbelas en una hoja de papel. Pero dobla la hoja de papel en dos. De tal manera que de un lado escribas todo eso que dices que no te gusta de ti. Pero del lado derecho de la hoja quiero que escribas lo que sí te gusta de ti. O más que nada, tus cualidades, tus virtudes. A veces te va a costar trabajo encontrar virtudes que tienes. Pero piensa todas aquellas cualidades que puedas tener en tu vida. O pregúntale a algún amigo tuyo, algún familiar, a alguien a quien le tengas confianza. Pregúntale, ¿me puedes ayudar a encontrar algunas cualidades que tenga yo? O algo positivo que veas en mí, cualquier cosa, por más pequeña que sea, y la escribes. Llena esa lista de todas esas virtudes, cualidades y todo lo que no te gusta de ti. Esa te ayudará a volverte consciente de que no solamente estás lleno de defectos, como a veces llegamos a creerlo, sino que también tienes virtudes, tienes cualidades, aspectos positivos en ti. Y en segundo lugar, ya que tengas esta lista, quiero que analices el listado de cosas que no te gustan de ti. Y busques una de ellas, que de manera realista tú sientas que puedes cambiar. Que tú dices, bueno, a lo mejor estoy gordo, pero puedo ir al gimnasio, puedo hacer ejercicio, puedo alimentarme mejor y bajar de peso. La marcas con una, la marcas de alguna manera en la lista y empiezas a trabajar en ella las siguientes semanas. Empiezas a ir al gimnasio, a cambiar tu alimentación, a mejorar esa cosa, ese aspecto de ti que no te gusta cambiarlo, a algo que sí te gusta, cuando ya tengas un mejor cuerpo. No necesariamente tiene que ser la parte física, puede ser cualquiera de los aspectos que hayas anotado y que tú sientas que puedes mejorar. De esta manera, al tú saber que estás haciendo algo por ti, y además ya te aceptaste tal como eres, tu autoestima empieza a mejorar porque sabes que tu vida va a mejorar, que estás haciendo algo por ti mismo. Te estás demostrando amor. Y además ya tienes frente a ti un listado de aspectos positivos y aspectos negativos, como cualquier persona. Así que acéptate tal como eres, lo bueno y lo malo de ti. Así, acéptalo. Tú eres una persona única. Todos somos especiales. Así como yo tengo un montón de defectos que para yo compararme con aquella persona, la otra persona no los tiene. Tal vez no, pero ella tiene sus propios defectos. Así igual yo tengo un montón de virtudes que la otra persona no tendrá. Y a veces solo es cuestión de que yo me haga consciente de ello. Y darme cuenta de que soy una persona única y valgo mucho. Así que te invito a que aplicas estos consejos que te acabo de dar. Haz tu lista y date cuenta de que vales mucho. Eres una persona única. Todos somos sabios. Lo que pasa es que no todos sabemos las mismas cosas. Todos somos grandes personas. Pero todos tenemos diferente ámbito en lo que somos mejor. Mi nombre es Víctor Toscano. Muchas gracias por ver este video. Si quieres más información de cómo puedes mejorar tu autoestima, te invito a que visite la página que vas a ver en pantalla en este momento. Mejora tu autoestima con pnl.com Es de mi amigo Alejandro Lecuanda. Él es psicólogo y tiene mucha información valiosa que te ayudará a mejorar tu autoestima. Te veo en el siguiente video.